Comenzamos con el Real Madrid. El cuadro merengue derrotó dos goles por uno al Cádiz con anotaciones de Eder Militao y Toni Kroos. Con esta victoria llegaron a 35 puntos en 14 jornadas ya disputadas. Están a dos unidades del Barcelona. Y con esto, la actividad de lo que viene siendo la Liga en España se detiene, porque ahora se vendrá la Copa del Mundo de Catar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. El Bayern Múnich está regresando a las goleadas que nos tenían acostumbrados. Muchos vinculaban a Hurricane como un posible refuerzo a final de temporada, pero ahora están dudando en intentar su fichaje. Los directivos ya no están tan seguros de que valga la pena invertir tanto dinero en un delantero de 30 años. Así que sus esperanzas se están reduciendo. Le parecían informa que Luis Campos quiere firmar a Joao Félix en el mercado de fichajes de enero. Ya se ha puesto en contacto con el jugador y con el Atlético de Madrid para analizar la situación. El portugués estaría encantado de salir a un equipo que le dé más oportunidad. Sabe que tiene capacidad goleadora y Diego El Cholo Simigone no lo está aprovechando. Aunque se dice que el PSG buscará primero la sesión del jugador, ya que el fair play financiero está impidiéndoles hacer un gran fichaje. Sería con opción de compra obligatoria, pero hasta verano de 2024. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Atlético de Madrid deba vender a Joao Félix? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, se compromete con los Reds, a pesar de que muchos lo quieren fuera a final de temporada. Me gusta mucho cómo trabajamos junto con nuestros propietarios. Pero si eso cambia, obviamente estoy comprometido con el club. Trabajamos muy de cerca con los dueños. Tenemos una gran relación hasta ahora. Y no cambiará aunque vendan al club. Me aseguraré de que sigamos adelante. No significa nada si venden al equipo. Aseguró Jürgen Klopp. Por cierto, Alec McGoist, ex jugador, pide fichajes para que recuperen el liderato de la Premier League. Creo que Liverpool debería haber roto la banca y haber fichado el verano pasado a Ben Lindjam y Declan Reyes. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando sobre mejorar el centro del campo de Liverpool? Aseguró. Mi experiencia en Chelsea, París, Dortmund y Mainz, se trata de los resultados. Puede superar una pérdida, un periodo corto, pero no puede ser demasiado largo. De lo contrario, nadie confía más en el proceso. Aseguró Thomas Tuchel. De momento sigue sin equipo, pero le gustaría continuar en la Premier League. Milenkovic está en la recta final de su contrato, que termina en un año y medio. Su agente está en Italia para hablar con la Lazio sobre su posible renovación. Pero Juventus sigue esperando una respuesta por parte del centrocampista. No quiere que tome una decisión todavía. Buscarán convencerlo de ir a Turín en el mercado invernal o a final de temporada. El Newcastle contará con otros 100 millones de euros para el mercado de fichajes de verano. Los propietarios del club quieren que mejore la plantilla y sigan siendo competitivos para entrar en puestos de Champions. Sorprendentemente, están en el tercer puesto con 27 unidades. Este dinero les ayudará a seguir arriba. Hoy por Diola quiere atar a su nueva perla de la cantera, según Fabricio Romano. Rico Lewis debutó en Champions ante Sevilla con un gol incluido. Se dice que ya tiene la oferta lista para que renueve este verano de 2027. Pero su firma no se llevará a cabo hasta en un par de semanas, incluso meses. El central del Inter sigue muy de cerca de renovar, o al menos es lo que ha vuelto a decir. Marota, presidente del club. Estoy muy confiado y optimista de llegar a un acuerdo con Skriniar sobre un nuevo contrato a largo plazo. Estaremos en contacto con sus agentes y esperamos cerrarlo en las próximas semanas. Aseguro esta mañana. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram Brandon-Briz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.